La verdad que fueron unos argumentos escuetos, por ponerle un calificativo, fueron dos líneas diciendo que no compartía el criterio de la Fiscalía. Vale aclarar que la Fiscalía cuando lo solicita lo hace con un escrito medular, detallando la prueba, que ya en su momento el Tribunal Oral había detallado, habían surgido los testimonios del juicio y por eso manda a investigar. Y a nosotros es preocupante justamente por lo que implica desconocer o restarle la importancia que tienen esos testimonios, la trascendencia que eso tiene hacia las víctimas. Nosotros entendemos que es una decisión arbitraria, no está fundamentada y aparte en definitiva lo que correspondía es que la Fiscalía al estar en la causa delegada era la Fiscalía la que decidía cuándo llamarlo indagatoria. Y en ese aspecto hay un fallo de casación en un caso similar en Chirotti y Sierra en donde la Cámara de Casación es muy explícita diciendo que los únicos que se pueden oponer al pedido hecho no es el tercero imparcial sino la contraparte, los abogados, la defensa técnica. ¿Ustedes cómo lo interpretan eso? La decisión del juez, nosotros claramente no estamos de acuerdo, lo vamos a apelar e insistimos con eso, nos preocupa la valoración que ha hecho el juez y esa resolución. O sea, claramente no hay argumentos. Si se desestima en dos líneas no se analizan los testimonios, simplemente se dice que hay otra prueba que se analizó y que no logra desvirtuar la postura del juez. Incluso él reconoció tener contacto con las personas que vienen a estar en cautividad. Exactamente, en los llamados juicios por la verdad a fines de la década del 90, antes del fiscal Cañón lo reconoció y el fiscal Cañón también en esa oportunidad pidió que se lo cite indagatoria por haber reconocido eso justamente. Bueno, es otro elemento de prueba más a tener en cuenta que el juez entendió que no era suficiente para lo que nosotros pedimos en definitiva, que el padre Vara se siente a explicar o dé explicaciones de lo que hizo en ese lugar y por esa época. Es un acto de defensa. La indagatoria es el primer acto de defensa esencial que tiene cualquier imputado que se puede explicar o se puede negar a declarar y eso no puede ser usado en su contra.